Una pasantía muy linda, nos traemos muchas experiencias personales y también muchas experiencias técnicas que nos van a ayudar para desenvolvernos en la actividad. Y bueno, la verdad que es algo muy enriquecedor, tanto para nosotros como para la familia, porque son pequeños productores que no tienen los recursos para acceder a los servicios que nosotros les brindamos de forma privada. Entonces a través de nosotros, a través de la universidad, a través del Estado, llegamos a ellos y bueno, les garantizamos que los alimentos que vendan en las ferias sean inocuos de dos enfermedades que son las que vamos a abordar, digamos. ¿Y en qué zona realizaron las actividades? Nosotros nos dividimos en 14 grupos de alumnos, estamos esparcidos en toda la provincia de Misiones. Yo particularmente fui a la zona de Andresito, al norte. ¿Qué actividades desarrollaron? ¿Cómo fueron esos días? Fuimos a hacer diagnóstico de tuberculosis y brucelosis. La tuberculosis se hace en 72 horas, vos ya podés tener el diagnóstico y la brucelosis la tenemos que hacer en laboratorio, es lo que estamos haciendo ahora acá en la universidad. Que son dos enfermedades que se transmiten al hombre, son zoonóticas y además pasan por leche y los productores, muchos venden queso o leche fluida. Entonces nosotros nos garantizamos que esos alimentos sean inocuos.